Buenas tardes, buenas dioses, buenas noches, aquí abajo. Bien, este video va a ser corto, simplemente era para comentarles que en estos días estoy haciendo la colaboración con el señor Chris Desarrollador, que es esta página de aquí, yo le voy a dejar, al final del video le voy a dejar el enlace a la página, a su canal de YouTube, básicamente, y yo estoy haciendo una colaboración con él que, para corregir un unas animaciones, unos detalles que tiene el juego que él está haciendo. Él está haciendo, particularmente, un juego en 2D, que sería esto, un juego de estilo Resident Evil, que esto sería Jill Valentine, pero en 2D. Yo le hice la propuesta de colaborar con él, este video simplemente es para eso, para decirle que en estos días, él va a subir el video que yo le mandé, editado y corregido por él, en su canal, entonces, este video simplemente es eso, es para decirle que vayan a su canal, se suscriban, vean mi video, pero además vean también, en este caso, cómo crear Resident Evil 3 en 2D, bien, que es la lista que está subiendo él actualmente, y ya, poca cosa más. Nos vemos en la próxima, hasta luego. Hasta luego.